Billete a Tomahawk ¿Quién podría querer que no funcione? La compañía de diligencias a la que puede arruinar Hace poco hubo una línea de ferrocarril como esta, la Silverton Short También iban a arruinar a la compañía de diligencias El primer tren salió de la estación sin problemas Hasta que llegaron al Cañón del Diablo ¿Y? No había puente Bueno, si algo le fuese a ocurrir a esta línea no sería una novedad, ¿no? ¿Cómo que no? Este es el primer viaje que hacemos Oiga, ¿ha dicho que es el primer viaje? Así es ¿Y yo soy el primer pasajero? Usted es el primer y único pasajero ¿Todo bien, señor Sweeney? Solo puedo decirle que es un terreno muy movedizo ¿De verdad? ¿Quién es este? El pasajero Señor Jameson, Terence Sweeney, el maquinista ¿Qué tal está usted? Este es Ojos Tristes, el encargado del vapor, es decir, el fogonero ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que hay alguien que no aprecia su cafetera Mi máquina no es ninguna cafetera Es la mejor diez ruedas a este lado del país Sí, lo serás y dura ¿Qué quiere decir? Que una roca no es un desprendimiento Debería haber más tierra y piedras No, no, señor Jameson, no es nada de eso Suba al tren y descanse Yo, yo voy a ir a Epitafio en busca de ayuda para salir de aquí Está bien, pero siempre pensé que un capitán se hundía con su barco Y un jefe de tren jamás dejaba su convoy Así es, sí, señor Pero no creo que necesitemos ayuda Mi Emma Sweeney puede empujar esta piedra Bien, en caso de que no pueda me adelantaré Iré a la oficina del sheriff ¿Y ese tipo quién es? El coronel Dawson, el dueño de las diligencias Cállate Hola ¿Qué tal? Me llamo Johnny Jameson Pero mis amigos me suelen llamar Amigos, ¿deseaban algo? Arriba las manos o le convierto en un colador ¿Es usted Kid Dodge? Kid Dodge, yo no soy Chuck E.T. Jones ¿Dónde está? El señor Dodge está en su despacho Ahora está ocupado Amigos, yo en su lugar procuraría que el señor Dodge no me encontrara aquí Porque es capaz de llenarles el cuerpo de plomo en un instante Bien, esperaremos Abuelo, no te muevas, deja de hacer eso Voy a anudarte la corbata, cueste lo que cueste ¿Quieres estarte quieto? Como aprieta Eso no es verdad Pues yo digo que aprieta Oh, vamos, por Dios Deje que le anude la corbata Según el último mensaje El tren ha pasado por la torre de las diez millas Llegará enseguida Ya está llegando Te voy a preparar aunque sea lo último que haga ¡Levanta la cabeza! No señor, ni hablar Aún no ha nacido la persona que me pueda enfundar en estos ropajes Sheriff, escuche por favor En este ferrocarril hay muchas cosas en juego Y no me refiero a mi propio beneficio personal Me refiero al futuro de este país y a lo que sucederá en Colorado cuando pase el tren Será la puerta del oeste Supondrá explotar la riqueza nacional de las montañas Hay mucha gente que no desea el ferrocarril Como Dawson y su banda de forajidos Pero ellos solo piensan en sí mismos Esta es una tarea que debemos hacer Y hay que hacerla bien Bien Visto así, señor Bisop Hagámoslo ¿Qué hacemos con el otro? Sí, lo encarcelaremos Esta tarde tendrá un juicio justo Y mañana por la mañana será ahorcado ¿Qué tal, Chackity? Le llaman Johnny Dos de Picas ¿Y qué está haciendo en Epitafio? Vende suscripciones para el Saturday Evening Post Es cierto, revistas y vajilla de Colorado y de Utah Ve al muestrario, señorita ¿Tenía armas? No le he encontrado nada Vea, amigo, la calidad de esta vajilla No le vendría nada mal, ¿eh? O el Saturday Evening Post Es difícil de encontrar por aquí ¿Qué es esto? Eso no está a la venta ¿Ah, no? ¿Ha presenciado algún ahorcamiento? No Mañana presenciará uno Y será el suyo Espere, señorita No puede hacerlo Soy inocente ¿Qué hacía con esos bandidos? ¿De qué cree que tengo este chichón? No pensará que me lo he hecho yo solo, ¿verdad? Pregúntele a él Que lo ha visto Lo que dice es cierto Oh, Chackity ¿Cómo has podido creer una patraña como esa? ¿A qué ha venido Si no es para matar a mi abuelo? He venido a decirle al señor Dodge Que el primer tren de la línea de Tomahawk Está parado a cinco millas de la ciudad Con una roca sobre las vías Por eso he venido aquí Es usted el mayor embustero Que hay en el estado de Colorado Oiga, señorita Swinney ha logrado pasar Pero... Señorita No soy un matón Solo tiene que preguntarles En cuanto lleguen Le dirán que soy su pasajero Hola, Dakota Hola, Clayton Hola, chicos Hola, Dakota Coronel, siento mucho... Te felicito, Dakota Por el lío que has organizado Tranquilícese, coronel No es culpa nuestra que fracasáramos Le dije a Trancas que... Trancas está muerto Vigila va a ser colgado al amanecer ¿Qué? Escuchadme Vamos a acabar con esto de una vez Este es el plan que vamos a utilizar Dakota Te unirás a la escolta Que va a llevar el tren a Tomahawk Necesitarán ayuda ahora Que el viejo Dodge no puede ir Bad Tú, Charlie y Fargo Le seguiréis Y os uniréis a la escolta ¿Está claro? ¿Y luego qué? Cuando estén dormidos Tendréis que volar la máquina con dinamita Sí, coronel Escucha, lobo negro Vete a las colinas Y búscalos a la Pajóes Ponlos en guardia Y cuéntales lo que les va a hacer el tren ¿Cómo espantará a sus bisontes? Si los indios hacen la guerra Nos pueden matar a todos Es un riesgo que hay que correr He enviado el mensaje a Tomahawk Pero no sé si habrá llegado Creo que los indios han cortado la línea Las desgracias nunca vienen solas ¿Por qué tanto lamento? ¿Cuántas millas hay hasta Tomahawk? 60 millas Y debe llegar el sábado a mediodía ¿60 millas? La señorita Sweeney puede cubrir esa distancia en un par de horas Creo que esta vez tardará un poco más Por las montañas A mi chica no le asusta nada No hay vías Fue construida para estos terrenos Y tiene potencia de sobra para subir cualquier pendiente ¿No hay vías? No, desde aquí a Dead Horse Point Los raíles que enviaron desde Inglaterra Se hundieron en el estrecho de Magallanes Nunca llegamos a concluir la obra Pero en Dead Horse Point siguen las vías de nuevo ¿A cuánto queda Dead Horse Point? A 40 millas ¿40 millas? Pero señor Bishop Tengo una locomotora de 30 toneladas ¿Cómo cree que voy a ir a Tomahawk sin raíles? ¡Arre, arre! ¡Tira, tira bonita! ¿Está al mando, señora? Eso creo Me dirijo a Tomahawk Y he pensado que tal vez le venga bien otra pistola ¿Quién es usted? Me llaman Dakota Soy un vaquero errante ¿Y hace una muesca en la culata cuando atrapa una res? En el curso de la vida suelen hacerse muescas No me diga ¿Sabe usar ese arma? Sí, señora Bill Hickok me enseñó Y no hay nadie mejor ¿Que él o que usted? Que yo Pony, busca una lata para este fantástico tirador Disparará desde ahí ¿Qué hacen aquí? Trabajamos en la línea de telégrafo Durango Los arapajoes han cortado los cables Estaremos más seguros pasando la noche aquí ¿Solo ustedes tres? Están en su casa Gracias, señora Sírvanles algo de comida a estos hombres Eh, madame ¿Qué tal si nos deja ver algo de su espectáculo? No tuve la oportunidad de verlo en Epitafio ¿En este lugar? Sí, madame Por favor, madame Llevo tres años sin ver un tobillo de mujer Y yo llevo tres años sin ver una mujer Cierra el pico, gordinflón No actuaremos aquí esta noche Han actuado en sitios mucho peores, señora ¿Qué dice? Joven, hemos actuado en los mejores locales de Denver, Dodge City, Deadwood y Durango ¿Y qué me dice de aquella vez en los Mule Flats, eh? ¿Estuvo allí? Ajá Muy bien, amigos Hoy habrá espectáculo Pero con una condición Nada de mosconear a mis chicas Dedos de raso El telón ¡Comienza el espectáculo! ¿Sabes? No me parece un forajido ¿Por qué es usted uno de ellos? ¿Por qué no me cree cuando le digo la verdad? Soy representante ¿Dónde he aprendido chino? En la ciudad de San Francisco ¿Sabe hablar más idiomas? Sí, todos Los aprendí viajando Como el alemán ¿Ha ido a Alemania? No En Milwaukee, Wisconsin Donde hay buena cerveza Hay muchos alemanes por allí Fue en un viaje que hice a Minnesota Para ver el Mississippi ¿Qué está usted diciendo? El Mississippi no está en Minnesota Disculpe El Mississippi nace en el estado de Minnesota Y tiene un pie de anchura Basta un paso para cruzarlo Dos años después Cuando estuve en Nueva Orleans Tardé 20 minutos en cruzarlo en un vapor ¿Qué vendía en Nueva Orleans? Cartas Así es Nueva Orleans Luisiana del Sur y Texas del Este ¿Cartas? ¿Solo cartas? ¿Solo cartas? No Fíjese en estas cartas Bien, escoja una Escojala bien Es de la mejor calidad que hay No tiene ni marcas ni señales De primera calidad La carta que ha escogido Es el dos de picas Es cierto Es un buen truco Por algo me llaman Johnny dos de picas ¿Le ha gustado? Y ahora Escoja otra carta Venga Ahora usted ¿Dos de picas? Sí ¿Dos de picas? Doses Todo doces ¿Recuerdas lo que gritábamos cuando queríamos ayuda y había problemas? ¡Eh, Rube! Ahora me toca a mí gritar ¡Eh, Rube! Johnny, siempre me ayudaste Como un hermano Somos amigos Mi pueblo no atacará a tu caballo de hierro No hablo de eso Necesito tu ayuda para llevar ese tren a Tomahawk Estamos en guerra contra los blancos ¿Recuerdas este truco? Doses Todos doses Está trucada No puedes ganar Lo mismo que esta guerra, jefe No puedes ganarla Johnny Ya sé que es verdad Pero mi gente nunca caminará junto al hombre blanco Si logro convencerles, me ayudarás Tan solo perderás tu cabellera Música maestro A escena